Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, un día después del paro nacional de mujeres, aseguró que no va a cambiar su estrategia ante las protestas de las mujeres el pasado domingo 8 y 9 de marzo. Así dijo el presidente. Estas jornadas lleguen con su reflexión que acaba de hacer. ¿Tendrán algún impacto, usted cree, en su gobierno, algún cambio de enfoque respecto a cómo está usted y su gobierno abordando el tema de los feminicidios, de la violencia hacia las mujeres? ¿Habrá algún cambio de enfoque después de todo lo que hemos vivido estos días? No, al contrario. Vamos a reforzar la misma estrategia. Bien, pues ahí está la postura del presidente. No hay cambio, dijo. Al contrario, va a haber un reforzamiento de la cual, de la actual estrategia que el gobierno emprende. El jefe del Ejecutivo Federal reconoció que durante lo que llamó la huelga de mujeres de ayer, el índice delictivo en México disminuyó. Señaló que se registraron ayer 72 homicidios en el país y en dos estados no se registró ningún delito de esa naturaleza. Sin embargo, cuando el presidente fue cuestionado sobre los feminicidios, los últimos feminicidios, el presidente informó que entre el 8 y 9 de marzo, o sea, entre ayer y antier, en México se cometieron 21 feminicidios. Es que ayer fue el movimiento o la protesta de huelga de las mujeres. No tengo información objetiva sobre cuántas mujeres pararon, niñas, mujeres, pero vamos a tener pronto ya un informe. Lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia. Ayer fue un día sin violencia, inclusive hasta en lo que tiene que ver con la violencia en general, que desgraciadamente padecemos. Ayer bajó en el país el número de homicidios y de otros delitos. Eso sí lo tengo, eso sí se los puedo decir. Aquí está. Once y diez. Ayer. Esto lo llevamos diario. Y si el presidente López Obrador sostiene que no va a haber cambio en su estrategia, por lo menos en temas de feminicidios y en temas de seguridad. Por otra parte, en la Secretaría de Gobernación se ha comenzado a presentar propuestas, a ver qué les parece la que hizo ayer la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ante la reducción presupuestal que ha ordenado el gobierno de la Cuarta Transformación y que derivó en el cierre del programa de albergues para mujeres víctimas de violencia en todo el país. Bueno, pues la Secretaría de Gobernación propuso ayer que las escuelas públicas del país, los kinders, o sea el preescolar, primaria y secundaria, se conviertan en refugio momentáneo para mujeres. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, Sánchez Cordero exhortó, le pidió a las maestras que sean ellas quienes apoyen y orienten a las mujeres violentadas y las llamó a hacer el primer eslabón en la cadena de solidaridad. Proponen pues la Secretaría de Gobernación que ante el cierre de los albergues para mujeres que sufren violencia en sus casas, las escuelas públicas, las primarias, las secundarias, el kinder, a donde van los niños, ahí sean llevadas las mujeres que sufren de violencia para que sean atendidas en una primera instancia. Alfonso Cepeda Salas, secretario general del CENTE, apoyó la iniciativa de la Secretaría de Gobernación y propuso que los que en los planteles en las escuelas incluso podrían permanecer las mujeres violentadas por tiempo indefinido. Cuestionado sobre los riesgos de seguridad para la comunidad escolar en caso de abrir los planteles en los refugios para convertir las escuelas en refugios, el líder del CENTE dijo que si hay riesgos, pero que no hay otras opciones que son las que tenemos. Así que, pues no ha sido todavía la propuesta llevada a la SEP, pero ayer la secretaria de Gobernación Sánchez Cordero dijo que tiene mucha confianza que el secretario de Educación Esteban Moctezuma esté de acuerdo con que las escuelas se conviertan en albergues para mujeres que sufren de violencia en sus casas. Escucho sus comentarios. Pausa, volvemos. Gracias. 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 Gracias.